A la yo le estoy cantando, a todos los polos saben, a la yo le estoy cantando, hasta los muchachos lo saben, porque también con el grande, al que se llama, a la yo le estoy cantando, hasta los muchachos lo saben, yo me encontraba durmiendo, yo me encontraba durmiendo, mi mamá me llevó al sol y me sirvió un pescado, y el que te cobró con mi, que me tienes patacado. Yo la canto por el primo, yo la canto por el primo, es que estamos tomando, hasta los muchachos vino. Se lo canto con cuidado, se lo canto con cuidado, aquí en la casa del hombre, para que todo el mundo sepa, que somos los más preciados. Un aplauso para ti mismo. Un aplauso para ti mismo. Un aplauso para ti mismo. Se lo digo con cariño, se lo digo con cariño, porque estamos muriendo, y nosotros no nos recordamos más. Aquí no es...